Coral Paso del Macorina Coral Paso del Macorina Coral Paso del Macorina El uño, el calavera, la tierra donde nací Coral Paso del Macorina, cuando siempre lindo se llama Coral Paso del Macorina Coral Paso del Macorina Coral Paso del Macorina El uño, el calavera, la tierra donde nací Coral Paso del Macorina, cuando siempre lindo se llama Coral Paso del Macorina Coral Paso del Macorina Eh, patria mía, quien diría que tú se vas sola a hablar de llanto Coral paso del macorina, mamá, del macorina, del macorina Coral paso del macorina, la tierra donde nací, donde nací Y en cala, quien le diría que tú se vas sola a hablar de llanto Coral paso del macorina, el mejor de llanto Coral paso del macorina, la tierra donde nací, donde nací Coral paso del macorina, la tierra donde nací ¡Ey, Marigamba! ¡Chu, chu, chu! ¡Ey, Marigamba! 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 Y si hay algo que dice Mandali, mandali, y si puedo, no sé Mandali, mandali, y si puedo, no sé Mandali, mandali